K3 Cross, y si muchachos, la renovación del Kia Rio 5 como era conocido en Ecuador o el Kia Rio Hashback como es conocido en algunos países De hecho ya había llegado previamente a México, a Colombia y a Perú y ahora ya llega acá a Ecuador Vamos a ver toda la información al respecto del nuevo crossover coreano y además a qué segmento podría apuntar Y toda la información en equipamiento, motor y además el precio en el que llega a nuestro país, así que vamos a verlo Hace poco presentábamos la despedida oficial del Kia Rio El auto coreano se despidió como uno de los modelos más populares de la marca en Ecuador y de varios países latinoamericanos Ahora la marca decide presentar en el país el nuevo Kia K3 Cross, la versión hatchback del Kia K3 Y que presenta una nueva propuesta bastante interesante, lo cual inclusive vendría a reemplazar al popular Kia Rio 5 como era conocido en Ecuador El nuevo Kia K3 Cross presenta diferencias sustanciales en relación al Kia K3 Sedan Empezando por sus dimensiones, presentando un largo de 4.29 metros, ancho de 1.76 metros y 1.47 metros de alto Con una distancia entre ejes de 2.67 metros y 390 litros de espacio en el maletero Es decir, es más corto y menos espacioso en el maletero Porque si recordamos la versión Sedan del Kia K3 tiene 544 litros de espacio Si vamos al corazón o al motor de este nuevo Kia K3 Cross En motorización presenta un motor clásico o más bien el mismo motor de la versión Sedan Hablamos del 1.6 litros de 16 válvulas y 4 cilindros a cadena de distribución Este motor es capaz de generar una potencia de 121 HP y 151 Nm de torque Y así nos dirigimos hacia el equipamiento También presenta varias similitudes con relación a la versión Sedan Por no decir que es el mismo interior Integrando la clásica pantalla de infotenimiento Que va anclada a su clúster de instrumentos Con conectividad Apple y Android Wireless Además de su equipamiento encontramos control crucero Cargo inalámbrico para dispositivos móviles Asistente de mantenimiento de carril Monitor de punto ciego Y un total de 6 airbags Al igual que la versión Sedan El nuevo Kia K3 Cross 2024 Llega a Ecuador En un precio que va desde los $25,999 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta este tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!